Música 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 Lo que pienso es sobre el proceso, primero, todo el mundo está consciente que debe haber una investigación profunda de los hechos que ocurrieron, debe haber un régimen de consecuencias, mía, aquí no debe nadie pensar en términos ligeros de que no ocurrió nada, como usted señalaba, y buscar las responsabilidades. Y yo creo que ya los pasos se están dando y deben darse para aplicar la ley con todo su rigor, porque aquí te juego la democracia dominicana, la gobernabilidad, aquí te juego el país. Creemos que hay que dar los pasos ya pertinentes, como está haciendo la Junta, en cuanto a las elecciones que deben de celebrarse a nivel municipal, porque somos conscientes de que no debe bajo ningún concepto cuestionarse el problema de dos elecciones separadas, porque lo manda nuestra Constitución. Como usted también señalaba, el artículo 274 de la Constitución establece que los alcaldes toman posesión el 24 de abril, en mayo las otras elecciones, igual a la ley 1519, en su artículo 261, que establece claramente que en los 30 días, como ha hecho la Junta, se deben convocar las elecciones municipales luego de ocurrir a los hechos. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas están comprometidas con sus elecciones separadas, bajo el marco de la ley, siempre bajo el marco de la ley y la Constitución. El que no esté de acuerdo, ahí están los órganos jurisdiccionales que se aboquen a él. Es un planteamiento para nosotros que es firme, en eso somos firmes y categóricos, en ese planteamiento, cumplimiento de la Constitución y las leyes. Son los dos puntos esenciales que en este momento están. Y aquí el calendario de cómo deben producirse las elecciones municipales, estamos claros que las boletas manuales deben ser emitidas todas nuevamente, no parcialmente, todas nuevamente, y proceder a incidirar aquellas que fueron usadas en el proceso anterior. Entonces, esos son planteamientos preliminares, porque quisiéramos también en cualquier momento el derecho a réplica que se nos otorgue. O sea, como quiera, podemos amanecer y varios días tomar aquí. Eso es un planteamiento muy claro. Aquí no es venir con sofismas, falazas, no, no, no. Aquí hay hechos que han ocurrido, verdades que hay que nadie puede sorallar. Y nosotros creemos que no solo somos como partido político los guardiános de la democracia dominicana. Nosotros somos una parte de ellos. Y creemos entonces en este país. Creemos en la democracia. Creemos en la separación de poderes. Creemos en la gobernabilidad que no puede ser alterada bajo ningún concepto y que el gobierno la garantice. En eso debemos de estar claros. Son planteamientos, vuelvo y digo, y termino, preliminares. Porque queremos reservar mi derecho a réplica en el caso que sea necesario. Muchas gracias. Secretario. Partido de la Secretaría Moreno. La reunión de los partidos políticos y la Junta Central Electoral que se realiza en este momento en vivo Estamos transmitiendo desde la Junta Central Electoral Le tengo más detalles, vamos a escuchar la posición del PRM Luego les hago un resumen de lo que dijo a la entrada, al inicio el presidente de la Junta Central Electoral El partido revolucionario moderno está comprometido con elecciones creíbles, verificables y con equidad En ese sentido hay un conjunto de temas a los cuales nosotros queremos hacer valer Y me voy a permitir brevemente presentar Y quiero anticipar que tenemos un documento de una declaración Que están suscritos por múltiples partidos aquí presentes Y que quisiera que en su momento me permita llamar a Luis Miguel de Camps Que sería el valor para expresar esa posición ¿De acuerdo? Entonces, primero nosotros estamos comprometidos con elecciones creíbles, verificables y con equidad Resulta que con la suspensión de las elecciones del domingo Hay aspectos que entiendo que son, que se caen de la mata Pero vale la pena mencionarlo acá En los lugares donde hubo votación con la boleta manual Hay que incinerar esas boletas Con la presencia de todos los delegados Y por lo tanto, eso debe, eso debe Hay que hacer un acto de destrucción de esas boletas Hay que garantizar la cadena de custodia de todos esos, de todos esos equipos Que estaban en el interior del país Algunos estarán aquí, otros están en las juntas electorales Entonces, hay que hacer esa cadena de custodia Con la presencia de los delegados de los partidos En tercer lugar Hay que establecer Que las cosas no pueden continuar como estaban antes Es decir, nosotros hemos planteado Que hay que revisar Luego de las investigaciones Hay que tomar medidas Para revisar departamentos claves De esta junta de la central electoral Que no pueden continuar las cosas como estaban antes Incluyendo Distinguido pleno La policía militar electoral Porque Nosotros tenemos Serias denuncias De En ese sentido Y parte de esas denuncias Se las tramitamos A la presidencia de este organismo El sábado en la tarde Entonces Necesitamos Por lo tanto Revisar todo eso Para Extirpar el cáncer Que pueda haber existido En este organismo Y evitar Que pueda constituirse una metástasis Nosotros hemos hablado Por lo tanto De una urgente investigación Sobre los hechos ocurridos Y una revisión Del calendario electoral ¿Por qué, presidente? Porque Lo que ha sucedido Es extraordinario Y no pueden mantenerse las cosas Como si nada hubiese ocurrido Y eso tiene un impacto En los partidos políticos Que estamos Trabajando Por ejemplo Debimos haber estado Hoy Hoy Se vence el plazo De las Alianzas Para las elecciones Presidenciales Sin embargo Estamos todos aquí Discutiendo esta situación Entonces Por supuesto Nosotros Estamos Trabajando Para cumplir Con ese plazo Pero mire Donde estamos Nosotros aquí hoy Entonces Definitivamente Lo ocurrido Impacta Impacta La 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 normal Transcurrir De los plazos De cara Al próximo proceso Entonces Eso obliga A una revisión Para que No No tengamos Que estar En situaciones Como la que Estamos Ahora mismo Donde Mientras Estamos aquí Hay otro grupo Que está Trabajando En En Formalizar Pactos Etcétera Entonces Alguna Alguna solución Hay que buscar Para eso Y para otros temas Porque aquí Hay un solapamiento Vamos a entrar En una etapa De solapamiento Entonces Tenemos que Definir Esos temas Recibimos Con agrado La información Suya Respecto Al presupuesto Para las elecciones Estadunarias Y Esperamos La información Oficial De hecho Nosotros Entendemos Que Que Como el presupuesto De la junta central electoral Para las elecciones Este año Estaban pautadas Quedan pendientes Las elecciones Presidenciales Y congresuales Y una segunda vuelta electoral Nosotros Entendíamos Que una solución Podría ser Transferir Los fondos De la segunda vuelta electoral Que Es una eventualidad Para Estas elecciones Extraordinarias Entonces Esa es una Una posibilidad Que nos permitimos Sugerir Y con respecto A las garantías Electorales Nosotros Nosotros Entendemos Que Es de vital Importancia La aplicación De la ley Electoral Que sea En igualdad De condiciones La ley Electoral Habla De un plazo Para En el que La El gobierno Está prohibido De hacer inauguraciones Están prohibidos Los gastos Extraordinarios Y sin embargo Nosotros vimos Fimos testigos De licitaciones Eh Anuncios Eh Vimos En distintas Eventualidades Y situaciones Relacionadas Con El plan Social De la presidencia De la república Que de nuestro Punto de vista Eso altera La equidad Electoral Y por lo tanto Obliga A que Se aplique La ley Pero sin embargo Tenemos Que El procurador General De la república Debía haber Puesto En funcionamiento La La procuraduría De asuntos De delitos Electorales Sin embargo No lo puso En funcionamiento Y lo que advirtió Fue que Los fiscales En todo el país Iban a estar a cargo De esto Sin embargo Llamadas Que se hicieron A esas Fiscalías No atendió Absolutamente A nadie Entonces Definitivamente Debe producirse Un entendimiento Para que La persona Que se encargue De eso Sean personas Que no tengan Vínculos Políticos Determinantes Y por otro lado Definitivamente Que Se requiere Que La misión De observadores De la OEA Que nos alegra Mucho De que van A estar Presente En el curso De este proceso Y El IFES También Puedan Tener Si fuera Lugar A un acompañamiento De los departamentos Claves Y precisos De la Junta Central Electoral Para que no Vuelva A repetirse Lo que sucedió El domingo Que fue un golpe Funesto A la democracia Dominicana Hay otros temas Que entiendo Que pudieran ser Objeto De revisión En otras Mesas Pero Por ejemplo No es posible Que En Monteplata Para poner Citar un caso Preciso En el municipio De Monteplata Nuestro delegado Político Ante la Junta Municipal Electoral De Monteplata Resultó Con una fractura En su hueso En su brazo derecho Porque tuvo Una discusión Con Los miembros De la Junta Y El secretario De la Junta Porque Entendemos Que Todavía Permanecen Permanecen Lugares En donde Personas Que tuvieron En el año 2016 Situaciones Críticas Como Pedro Gran Monteplata Entre otros Todavía están Presentes Y debo señalar Que la magistrada Carmen Inver Se mantuvo Siempre muy atenta En casos Muy particulares Que le planteé Y ella Pudo comprobar Y lo hizo Eficientemente Nuestra gratitud Pero En otros lugares En otros lugares Como Pedro Gran Monteplata Pedro Gran Señores Es un lugar Donde Con mucho pesar Tengo que decir Que Actividades De sicariato Están Presentes Y por lo tanto Eso Tiene una incidencia En esa localidad Por lo que le pido Que revisen Esas situaciones Quisiera pedirle A Luis Miguel De Camos Por favor Hágame el favor De recibirle Esta pieza A Luis Miguel De Camos Vamos a hacer algo En aras de la democracia Y de la igualdad Fotocopienmela Repártanla Y cuando todo el mundo La tenga Usted la va a leer Yo prefiero que sea así Antes de esperar Antes de esperar Que venga su turno Porque hay otros Que van En el turno Primero No va a haber inconveniente Con esa solicitud Porque aquí tenemos Fotocopio suficiente Entonces vamos a distribuirla Entonces podemos Dar lectura De Miguel Entonces don Miguel Don Miguel Don Miguel Un momento Un momento Vamos Vamos a distribuirla Pero vamos a poner La regla del juego Estamos Atentos a lo siguiente ¿Cuántos partidos Suscriben Esta pieza? Trece partidos Trece partidos La suscriben El hecho ¿Quién vendría Al turno Después del PRN? Pero ustedes van a hablar Por trece partidos Entonces Yo creo Yo creo De acuerdo En el turno siguiente Debo decir Que cuando comenzó Esta jornada El presidente De la Junta Central Electoral Dijo Que es sin límite de tiempo Que si tienen que amanecer Ahí van a amanecer Y dijo No se limiten En el tiempo Hablen lo que tengan que hablar Y si tienen que reclamar Echarnos en cara O como echarles un boche Lo pueden hacer Porque no estamos pidiendo No estamos pidiendo Misericordia Nosotros somos responsables Lo que estamos es Asumiendo responsabilidades Continuamos Escuchando A Orlando Jorge Mera Del PRM Luego de que expusiera El PLB Unidos Para considerar La crisis política Institucional Derivada De la anulación De las elecciones municipales Que debieron celebrarse El pasado domingo El 16 de febrero Hemos acordado Lo siguiente Uno Llamar a todos Los sectores políticos Sociales E institucionales A reconocer Que la situación creada Es de extrema gravedad Y que pone en peligro No solo La institucionalidad democrática Y el sistema político Electoral Sino también La estabilidad Económica Y social De la nación Sumida En el decreto Internacional Por el hecho Sin precedentes De la anulación De una elección Cuatro horas Después de iniciar La votación La Junta Central Debe reconocer La magnitud De la crisis Que afecta A su credibilidad Puesto que Ante los cuestionamientos De diversos sectores Que consideraban Que el sistema De voto automatizado Podría ser vulnerado Insistió Durante más de un año En la implementación De este sistema Asegurando Que era absolutamente Seguro e impenetrable Contrario a lo que ha ocurrido Las autoridades electorales Y los técnicos De la Junta Central Electoral Tienen la obligación De explicar Al país Y al mundo Cómo fue posible Que vulneraran El sistema Automatizado De votación Impidiendo Cooperar En más del 80% De los colegios Electorales También debe explicarse Cómo se pudo discriminar Para que entre un 13 Y 20% De los colegios No sufren En la alteración Del sistema Cuarto Al mismo tiempo Consideramos Imprescindible Que se ponga en marcha La acción judicial Correspondiente Para establecer Sanciones Por los graves Acontecimientos Que impidieron El libre ejercicio De la consulta electoral Pautada por la constitución Consideramos Igualmente Que todos los equipos Tienen que ser Reguardados Para que los expertos De la Fundación Internacional Para sistemas Electorales Que viene asistiendo A la Junta Central Electoral Puedan determinar Sin la menor duda Cómo fue vulnerado El sistema La Junta Central Electoral Actuando unilateralmente Sin consultar A las organizaciones Políticas Sin haber dado Al país Ninguna explicación Ignorando La justa indignación Que han producido Los acontecimientos El domingo pasado Procedió a convocar Las suspendidas elecciones Para el próximo 15 de marzo Es inconcebible Que la Junta Central Electoral Pretenda actuar Como si aquí No hubiera sucedido nada Y que todo se resuelva Con una nueva convocatoria Sin responder Los cuestionamientos Ya indicados Nuestros partidos Han manifestado Su disposición A participar En la nueva fecha Establecida Pero solo Bajo las absolutas Garantías De equidad Justicia Transparencia Objetividad Y libertad De elección Que postulan La constitución De la república Y las leyes electorales Ante la población Dominicana La Junta Central Electoral Ha fracasado Y con su fracaso Ha perdido credibilidad Es precisamente Una investigación Independiente Para determinar Las causas De dicho fracaso Lo que reclamamos Lo ocurrido El domingo 16 de febrero Ha puesto de manifiesto La incapacidad De la Junta De organizar Un proceso Sin que antes Sean realizadas Modificaciones estructurales Institucionales De observación Y acompañamiento De la ciudadanía De los partidos Y de los ciudadanos Internacionales Los partidos Políticos De oposición Senatarios De esta declaración Permanecerán En sesión Permanente Hasta lograr Que se repete Plenamente El derecho De la ciudadanía A elegir libremente Sus autoridades Y representantes Sostenemos Que el boicot A las elecciones Del domingo Fue ejecutado Con la participación De instancias Del poder Del estado Vinculados Al partido De la liberación Dominicana Y en complicidad Con funcionarios De la junta central Electoral Con el propósito De evitar Que se reflejara En las urnas La avalancha De voluntades Que se viene Manifestando En todo el país Por una seria Transformación Política Apresada Por dos terceras Partes De la población En las encuestas Independientes Y con mayoritaria Inclinación A las candidaturas De la oposición Ante la gravedad De la crisis Los 13 partidos Que suscribieron La semana pasada Un protocolo En defensa De la elección Democrática Junto A otras organizaciones Sociales Y políticas Que se han incorporado A estos propósitos Presentarán A las autoridades Electorales Un pliego De demandas Concretas De garantías Para las próximas Consultas Electorales Las organizaciones Políticas Aquí representadas Expresan públicamente Su firme rechazo Y condena A las represiones Violentas Ejecutadas En el día de ayer Por agentes Policiales Y militares Contra cientos De jóvenes Que se manifestaban De manera pacífica Por la defensa De la democracia La transparencia Y la restauración Del orden Constitucionalmente Violentado Advertimos Al gobierno De la Junta Central Electoral Que esas manifestaciones Se profundizarán Y que la represión Solo servirá Como una clara Imitación A la resistencia Y a la movilización Popular Nacional El Ministerio de Defensa Debe explicar Al país Cuáles responsabilidades Tiene el Coronel Del Ejército Nombrado Koji Maruyama Alias El Asiático Adscrito a la unidad De inteligencia De esa dependencia Militar Perdóname Que estoy buscando Una foto Importante Un momentito Ese militar Ese militar Koji Maruyama Es miembro De la policía Militar Electoral Tengo su carnet Aquí Miembro De la policía Militar Electoral Coronel Coronel Maruyama Koji Aquí Tengo Una foto De su carnet El Coronel Maruyama Ha sido señalado Por un empleado De una conocida Firma telefónica Del país Como la persona Que le requirió Medios logísticos A los fines De realizar Operaciones Ilegales En sistema De votación De la Junta Central Electoral Desde hace varios días El indicado técnico De nombre Manuel Regalado Así como un amigo De esto El Coronel De la policía Apellidado Peralta Guzmán Se encuentran En prisión Incomunicados Y actualmente Reposa En Están ahora En varios Centros médicos Mientras que Maruyama Sigue sin ser Investigado Mientras Organizaciones Reclaman Respeto Absoluto A los derechos Y a la integridad Física De las personas A pesar Firman Este documento Partido Revolucionario Moderno Partido Reformista Social Cristiano Alianza País Partido Humanista Dominicano Fuerza del Pueblo Dominicano Por el Cambio Bloco Institucional Social Demócrata Frente Amplio Fuerza Nacional Progresista Alianza Por la Democracia Partido Quellano Demócrata Cristiano Partido Revolucionario Social Demócrata Partido La Unidad Nacional Hay una Declaración Diciendo algo Orlando Jorgenera Electorales A colaborar Para el éxito De estas elecciones Pero definitivamente Hay que establecer Nuevas condiciones Que aseguren Que podamos tener Elecciones Creíbles Elecciones Con equidad Y elecciones Verificadas Muchas gracias Secretario Ahí está entregando Orlando Jorgenera La comunicación Que envía Ese partido Junto con nosotros A la Junta Central Electoral Vamos a seguir Pendientes De esta Voy a seguir Transmitiendo Esta audiencia Por compromisos Comerciales Hago una pausa Brevisima No se muevan De ahí Cuando regrese Estamos aquí También hemos Obtenido Información Sobre el técnico Que en realidad Un técnico Es un funcionario Importante De claro Sobre las condiciones En las que se encuentran Como se ha dicho Ha sido Torturado Desde ayer Había una aversión Que circulaba En ese sentido Hoy ha sido llevado A un centro médico También está La La información De que podría ser Sometido a la justicia En las próximas horas Vamos a hablar Un poquito de eso En el día de ayer Obtuvimos Una serie de documentos Y quiero hablarle De una conversación También Donde Formulamos Algunas preguntas Sobre la seguridad De error Que jugaba El coronel Directamente Al candidato Presidencial Del PRM Luis Sabinader Esta persona Se integró A la avanzada Jefe de la avanzada No de seguridad De la avanzada El día 7 de enero Así que hay muchos datos Además de un concurso De fiscales Que otra vez Es un truco de cámara Que hoy publica En su página 8 El periódico El día Pero bueno Son muchas cosas Como ustedes ven Tenemos lo que pasaba anoche Frente a la Junta Central Electoral Con los jóvenes Yo lo que voy a hacer Es un cambio Cuando regrese Estoy con la Junta Central Electoral Y seguimos En la medida De lo posible Con todos estos temas Para decir La cosa como es La cosa como es